¿Cansado de que tu sistema operativo dé problemas, los juegos vayan mal y no haya fluidez? En este video te voy a dar una guía completa de optimización de Windows para que le des esa fluidez que le hace falta. Ah caray, eso si me interesa. Y como sabemos que esta guía va a ser algo larga, en la descripción del video va a encontrar el minuto a minuto para que usted pueda navegar de manera más sencilla hacia el tema que más le interese. Sin alargar más el intro, comenzaremos realizando una copia de seguridad, esto con el fin de poder devolvernos a un estado donde el sistema esté funcionando de manera correcta en caso tal de que se presente algún error incompatibilidad con alguno de los procedimientos realizados. Ya que Windows se comporta de manera distinta dependiendo el equipo en el que esté instalado y el usuario que lo utiliza, así que no está de más prevenir. Nos dirigimos al menú inicio. En el engranaje de configuraciones seleccionamos sistema, luego en acerca de y por último protección del sistema. Le damos al botón crear copia de seguridad, colocamos su nombre y esperamos a que se cree. El correcto funcionamiento de un sistema depende de que también esté actualizado este, por ello vamos a ir a revisar que nuestro sistema se encuentre actualizado. Si no es así, procedemos a hacer las actualizaciones. Posteriormente a las actualizaciones comenzaremos configurando el menú de inicio, para que este quede en dos secciones y de esta manera se pueda ver más organizado y fluido. Seleccionando el engranaje y posteriormente seleccionando personalizar, en el apartado barra de inicio desactivamos todas las opciones. Para continuar vamos de nuevo a inicio y seleccionamos privacidad. Aquí en la pestaña general desactivamos todas las opciones. Luego nos vamos al final del todo y vamos a desactivar las siguientes opciones, con el fin de optimizar el acceso de ciertas aplicaciones a nuestros archivos, documentos, videos e imágenes. Vamos a colocar todas estas opciones en desactivado, siempre y cuando no tengamos una aplicación que estrictamente las utilice, como por ejemplo OneDrive o el visor de fotos. Si es así, entonces lo que hacemos es desactivar dichas aplicaciones que no queremos que tengan acceso a estas opciones. Una de las cosas que más consume recursos son los diagnósticos de aplicaciones, por ello vamos a seleccionar este parámetro y lo desactivamos. Las aplicaciones en segundo plano también son parte fundamental para lograr obtener ese rendimiento que nos hace falta, así que desactivamos todas y cada una de ellas o según sea el caso, las que no utilicemos. Otros dispositivos también es otro de esos servicios que no solemos utilizar, así que lo desactivamos. El apartado de señales de radio también lo podemos desactivar en caso tal de que no utilices la conexión mediante red wifi, de lo contrario debes dejarlo activado. Mensajería también es un servicio que no solemos utilizar a menudo, así que lo desactivamos. En tareas pasa lo mismo, lo desactivamos y correos también lo desactivamos. Historial de llamadas y llamadas telefónicas, otros dos servicios que también podemos desactivar. Calendario también es otra función que podemos desactivar siempre y cuando no tengamos vinculado nuestro correo electrónico de Oulu, donde sí hay una utilidad la cual nos permite estar pendiente de nuestras reuniones. Contactos, información de cuenta y notificaciones, también otros tres servicios que no solemos utilizar y que consumen recursos, así que también los podemos desactivar. Activación por voz, es otro servicio que no utilizamos a menudo a menos de que estrictamente usemos Cortana. La opción de micrófono es un apartado que debes configurar de manera consciente, dependiendo de qué aplicaciones la utilizan. Si no tienes ninguna, lo desactivas. Con la cámara también pasa exactamente lo mismo, dependiendo de qué aplicaciones uses la configuras. Ubicación, otro servicio que podemos desactivar porque la gran mayoría de nosotros no la utilizamos a menos de que tengamos alguna aplicación parecida a Google Maps. Historial de actividad, otra aplicación que también encaja en las que no solemos utilizar. Concentración y diagnóstico, lo dejamos en la opción de datos necesarios, personalización de entrada manuscrita y la opción de voz, también las podemos desactivar. Ahora ingresamos a actualizaciones y desactivamos la opción de distribución, ya que no queremos que nuestro equipo aloje actualizaciones para que otros se actualicen. De esta manera optimizamos también el rendimiento a nivel de red. Luego, para optimizar aún más el rendimiento, nos vamos a opciones avanzadas y vamos a limitar todo a lo mínimo que nos permita. De nuevo, vamos a inicio, a opciones de sistema y aquí vamos a la opción de portapapeles. Borramos y desactivamos este servicio. Modo tablet también lo podemos desactivar y arriba donde dice notificaciones y acciones, podremos desactivar el servicio por completo o desactivar dichas aplicaciones que no utilizamos a menudo. En el apartado pantalla, debajo de configuraciones de pantalla avanzada, seleccionamos configuración de elementos gráficos. Aquí pondremos el programa o juego que necesitamos potenciar, por ejemplo, Valorant. Luego, al darle en el botón opciones, podremos configurar alto rendimiento gráfico si es necesario, todo depende de la tarjeta gráfica que usted tenga. En el apartado de asistencia de concentración, también podremos desactivar este parámetro. Ahora nos vamos a juegos y aquí desactivamos la barra de Xbox y también el modo de juegos. En el apartado accesibilidad, vamos a ir a configuraciones en la parte de abajo donde dice interacción, ya que no muchos la usan. Pero antes desactivamos la opción de narrador. Lo que es voz, teclado y mouse los podemos desactivar, pero en voz debemos tener en cuenta que posiblemente lo pueda utilizar si usted hace dictados en Word, ya que aquí utiliza la función Windows más H para activarla. Entonces, téngalo en cuenta, todo depende del uso que usted le dé a su PC. También nos vamos a dirigir a las opciones de personalizar. En el apartado fondo, vamos a colocar una imagen estática para evitar subprocesos. Luego, en el apartado de color, vamos a dejarlo en el tema oscuro con el fin de evitar el desgaste visual. En pantalla de bloqueo, vamos a repetir lo mismo. Vamos a dejar una imagen fija. Nada de segundos procesos o sugerencias. La barra de tareas es una configuración de cada quien, pero lo más recomendable es dejarla con la menor cantidad de íconos para que cargue más rápido al iniciar el sistema operativo. Posteriormente, nos dirigimos de nuevo a Sistema, luego en Acerca de y aquí donde dice Configuración avanzada del sistema. En el apartado Rendimiento, vamos a darle esa fluidez a las ventanas. Suavizado de bordes para fuentes. Mostrar vistas en miniatura, que es para que se vea esto. Mostrar rectángulo de selección, que es prácticamente esto. Y mostrar contenido de las ventanas, que es cuando usted mueve dichas ventanas y así no se vean vacías. Desde el administrador de tareas, vamos a desactivar en la pestaña de inicio todos y cada uno de los programas que inician con el sistema. O simplemente los programas que no necesita que se inicien en ese momento. Por ejemplo, yo solo dejo esta aplicación que sirve para capturar la pantalla y el antivirus. Ahora, si oprimimos la combinación Windows más R, vamos a escribir msoconfig, con el fin de abrir una nueva ventana que nos permita configurar, desde la pestaña Arranque, la disponibilidad de todos los núcleos del procesador. En el apartado de la memoria RAM, lo vamos a dejar sin modificaciones. Y desde la pestaña Servicios, en el apartado donde dice Ocultar los servicios de Microsoft, vamos a activarlo. Con esta opción activa, podremos visualizar todos los servicios que no tengan que ver con Microsoft y podremos desactivarlos si no son necesarios para nuestro equipo o para la funcionalidad de los programas o juegos. Les voy a hacer un ejemplo con el panel principal de mi equipo. Como podrán notar, tengo una cantidad bastante alta de servicios desactivados. Tengo uno que se está ejecutando que tiene que ver con el virtualizador, porque lo estoy utilizando en este momento y el único que está seleccionado para estar funcionando siempre, es uno de los servicios que tiene que ver con el anti-chit del juego de Valorant. Sin este servicio, el juego no inicia. Pero otros servicios como Dell Support o Cliente de Steam no son fundamentales a menos de que requiera yo en este momento alguna actualización, así que las aplicaciones se abren y se ejecutan de manera normal. Por ejemplo, el servicio de Intel, gráficos integrados, sigue funcionando sin ningún problema. Esto es porque el servicio ha cambiado su función a un estado de ejecución manual, lo que quiere decir que cuando yo utilice dicha aplicación, este servicio se ejecutará, de lo contrario, no. Ahora solo es cuestión de aplicar y aceptar los cambios y salir sin reiniciar porque todavía falta hacer más. Continuamos yendo a nuestra unidad de almacenamiento, dando clic contrario y en propiedades, seleccionamos limpiar la unidad. De todos esos archivos temporales, actualizaciones viejas, archivos y repositorios del antivirus, descargas, ya que esto genera basura y conflictos entre driver o nuevas actualizaciones con el rendimiento del equipo en general. Cuando terminemos el proceso de limpiado, vamos a la pestaña herramientas y vamos a seleccionar optimizar. Aquí seleccionamos la unidad de almacenamiento y le damos a analizar. Si es una unidad mecánica, procedemos a desfragmentarlo siempre y cuando esta no esté en riesgo porque, de lo contrario, esto hará que el proceso sea muy lento y puede generar más daños que bien. Si es un SSD, lo omitimos. Si su unidad de almacenamiento se encuentra casi siempre al 100%, lo que va a hacer es desactivar la programación de desfragmentación. Desde PowerShell vamos a crear un nuevo perfil de energía que nos va a servir para sacarle el máximo potencial a Windows y la línea de comando la encontrará en la descripción del video. Simplemente es copiar, pegar y darle Enter. Y podrá ver el nuevo perfil de energía desde el panel de perfiles de energía, el cual lo va a poder utilizar para sacarle el máximo rendimiento a Windows cuando esté jugando o en cosas de productividad. Si está haciendo documentos y navegación, puede usar el perfil equilibrado y cuando esté viendo su serie favorita, puede usar el economizador. Lo siguiente que usted debe hacer es ir a las configuraciones de sus programas y desactivar el aceleramiento por hardware. Y si al igual que en este navegador tiene procesos en segundo plano, también lo puede desactivar. Esto le proporcionará un mejor rendimiento a su procesador, ya que no se saturará con tareas que no son indispensables para dicho rendimiento de las aplicaciones que usted está utilizando. Aplicaciones como Discord o Spotify también tienen esta opción y hacen que al momento de estar jugando, pierdas rendimiento. Pasemos a configurar los aspectos de la red que nos van a servir para optimizar la conectividad de nuestro sistema y el cómo consume banda ancha. Vamos a dirigirnos al editor de directivas de grupo. Ahí, desde configuraciones de equipos, vamos a plantillas administrativas, luego a red y posteriormente programador de paquetes QoS. Seleccionamos limitador de banda ancha y lo más probable es que usted lo tenga habilitado. Lo que va a hacer es simplemente deshabilitarlo dándole aplicar y aceptar. Con esa configuración vamos a evitar que el sistema consuma toda la banda ancha cuando se esté actualizando o cualquier cosa parecida. Ahora vamos a configurar la interacción del sistema con la navegación en red. Esto lo vamos a hacer por medio de DNS. Para ello vamos a utilizar cualquiera de estas aplicaciones que está viendo. Lo que hacen estas aplicaciones es realizar un PIN para verificar cuáles son las DNS más rápidas según su servicio de internet y conectividad. Luego de que estén los resultados listos, simplemente le debe dar en el botón Aplicar y listos. Así de sencillo. Esto también lo puede hacer de manera manual desde el panel de control, redes y desde centro de redes y recursos en la configuración del adaptador, dependiendo si usted tiene un conector de red físico o uno que se conecte de manera inalámbrica. Le da doble clic, propiedades y en el apartado donde dice protocolo TCP IP versión 4, colocamos las DNS más rápidas y eficientes para su conexión de internet. Con esto terminamos las configuraciones básicas, ahora vamos a pasar a las más avanzadas. Vamos a desactivar servicios que no son útiles. En la descripción del video va a encontrar la actualización de la carpeta mágica. Estas son las herramientas. Comenzaremos por el apartado de servicios y utilizaremos esta aplicación, de la cual ya hice un video donde expliqué a detalle cómo funciona. Podemos desactivar todos los servicios de golpe gracias a esta aplicación, así que lo invito a que vea el video para no hacer este más largo. Por otro lado, le he dejado dos scripts en la carpeta de servicios que le van a servir para desactivar servicios de manera inmediata. Está la versión PRO que tiene bastantes servicios y la versión básica que es para usarla de manera sencilla. Para ejecutar estos dos scripts lo va a hacer como administrador y el resto se hace automáticamente. También le he dejado dos scripts que tienen que ver con Cortana. Uno, desactiva el proceso de indexado, o sea, evita que Cortana sea la que administre el tema de búsquedas. En dado caso de que usted quiera revertir el proceso, lo puede hacer con el script que está al lado que vuelve a habilitar todo. Pero no se preocupe, aunque desactive Cortana, el proceso de indexado sigue funcionando de manera tradicional, simplemente oprimiendo Windows y escribiendo lo que desea buscar. También hay un pequeño script que se encarga de desactivar ciertos servicios que envían información en forma de telemetría a Microsoft. Para ejecutarlo lo hace como administrador y si quiere revertir, simplemente le dan las opciones Editar y cambia los parámetros Disable por Enable y lo vuelve a ejecutar. También he dejado varias capturas de servicios que he desactivado y he probado que no son necesarios para que funcionen dichas aplicaciones. Le he dejado el nombre y el estado del servicio para que usted lo configure de esa manera, si es que su Windows tiene los mismos servicios. Recuerde que para ingresar al administrador de servicios lo puede hacer desde services.msc. Ahora vamos con las modificaciones en registro, para sacarle un poquito más de provecho a ciertas cosas que el sistema no hace de manera correcta. Por ejemplo, la eliminación de archivos DLL, que son residuos que deberían eliminarse automáticamente cada vez que usted cierra un programa o aplicación que dejó de usar. Usted lo único que va a hacer es aplicar la primera opción, que es válida para cualquier arquitectura, y luego las demás las va a seleccionar dependiendo su arquitectura de sistema operativo. Las modificaciones en USB nos van a ayudar a que la transferencia de datos sea más estable y no varíe dependiendo la cantidad de archivos. De esta manera lograremos que siempre se mantenga la mayor velocidad posible a la hora de transferirlos. Por último, y casi para terminar el video, lo que vamos a hacer es eliminar todo el blogware o aplicaciones que no utilizamos y que ocupan almacenamiento y procesador. Le he dejado varias opciones para que usted pruebe, pero la primera opción es una lista creada por mí, con todas las aplicaciones que sí podemos eliminar y que no son útiles. Lo único que usted debe hacer es copiar el contenido en una ventana de PowerShell, ejecutada como administrador y darle Enter y esperar que el proceso se haga solito. Si desea entender más a detalle cómo funcionan las líneas de comando, también tengo un video donde lo explico a detalle. Luego hay un programa como AppBooster que nos permite eliminar las aplicaciones de manera más visual seleccionándola una por una. Por ejemplo, supongamos que yo quiero eliminar la barra de juegos y las demás aplicaciones que usted está viendo en pantalla. Una vez seleccionada, simplemente le voy a dar desinstalar. Y selecciono si deseo que se desinstale en un solo perfil o en todos los perfiles del computador. Cuando termina el proceso, podemos verificar que efectivamente se han eliminado las aplicaciones que seleccionamos. Ahora sí, podemos reiniciar nuestro PC y esperar con todas las mejores ansias a que todos los cambios funcionen de manera correcta. Espero este video haya sido de su ayuda. Recuerde que una manera de apoyar este canal es dejando su opinión en la caja de comentarios. Un bonito me gusta y compartiendo. No olvides suscribirse a esta hermosa comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues. Chau. 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 Chau.